Buenos días, hoy vamos con la lección 8 en la edad de la sociedad en la plena edad media en los siglos XI y XIII en el curso Historia medieval de los reyes hispánicos y como siempre hablamos desde la Facultad de Geografía e Historia en Santiago de Compostela. Vimos en la lección anterior, economía y sociedad, ahora vamos a hablar de mentalidad y sociedad. Claro, al hablar de mentalidad hay que empezar por definir qué entendemos por mentalidad histórica. Bueno, yo diría qué entendemos en general por mentalidad. En mi experiencia, tanto como investigador de las mentalidades como inquieto por las cuestiones de metodología e historiografía, mi experiencia es que lo mejor es explicar lo que es mentalidad definiendo los cinco componentes de una mentalidad colectiva, que son en primer lugar el componente racional, la conciencia clara, el segundo componente es el componente emocional, sentimental, el tercer componente sería el componente imaginario, tanto entendido como un conjunto de imágenes como realidad inventada, el cuarto componente, el cuarto componente, el cuarto componente, el cuarto componente, rolar su papel a través de las mentalidades, también en la historia, que no siempre es fácil descifrar, pero está ahí. Y el quinto y último componente serían los hábitos, las prácticas, es decir, todo aquello que hacemos, ¿verdad? Se dice que la mentalidad son las maneras de pensar, de sentir, de imaginar la realidad, pero también cuenta lo que hacemos, porque lo que hacemos es portador de una mentalidad que subyace, incluso a veces que más bien sobreyace, es decir, está por encima de los propios hechos que estamos analizando y eso es porque los provoca directamente. Es muy importante, porque esto generalmente no se valora y las prácticas no solo son una manifestación de la mentalidad colectiva, sino que también son una fuente histórica para el estudio de las mentalidades colectivas. El George D. D., que fue uno de los miembros de los terceros anales, junto con Sartre Godfrey, que más teorizó sobre la historia de las mentalidades, decía que no hay tanto unas fuentes, como se piensa, unas fuentes específicas para hacer historia de las mentalidades, se suele pensar en la literatura del arte. Es decir, las mentalidades, la subjetividad humana definitiva, la psique colectiva e individual, pero nos interesa más, por su eficiencia histórica, la mentalidad colectiva, están en todas las fuentes, incluso también en la documentación de archivo y, por supuesto, como acabamos de decir, en las propias acciones humanas. Bueno, la historiografía española, algo he dicho ya anteriormente, lleva en este aspecto más de 30 años de retraso. La renovación de la historia española paralela a la transición a la democracia en España, incluso antecede a la transición política, porque las universidades se liberalizan antes que el resto de la sociedad, pues en aquel momento se hizo, vamos, influidos por la escuela francesa de los anales y también por el materialismo histórico, se hizo una renovación historiográfica vinculada a los segundos anales de Brodel y de la historia económica-social principalmente. Y después, cuando los franceses vieron ya avanzados los años 70 en salto a la historia de las mentalidades, la historiografía española no lo siguió. Y eso es un gran déficit y se nota mucho en las estupendas investigaciones que se hicieron en los años 60 y 70 en España, concretamente en este caso sobre la Edad Media y también sobre la Edad Moderna. Yo creo que aquí la resistencia del culturalismo a valorar el sujeto, tanto el sujeto social como el sujeto mental, pues dificultó el que, además de la objetividad económica y social, se investigara con el mismo rigor por la subjetividad de la psique de la mentalidad, tanto en sus apartados más racionales como menos racionales, en sus apartados más conscientes menos de conscientes de todo. Hoy incluso se nota esa significativa del estructuralismo, del determinismo y del economicismo, porque incluso cuando yo veo que en algunos libros, en otros sectores, bien intencionados, pues incluye un apartado de mentalidad en sus obras, pues resulta que se puede decir que es la mentalidad, pero no lo es, porque para estudiar la psique humana y la psique individual y colectiva en la historia es necesaria una metodología específica. No vale la misma metodología que aplicamos para el estudio de la economía y sociedad, y menos la que se puede aplicar, y muchos siguen aplicando, incluso ha vuelto ese enfoque, como a manera positivista, es decir, para estudiar la psique humana y la psique humana y la psique humana. Es decir, requiere una metodología específica. Bueno, hoy, como el tema no da para mucho, vamos a concentrarnos en el estudio de la dimensión más decisiva e importante de la mentalidad medieval, que son los tres órdenes de la feudalidad europea y peninsular. Tal vez no hacemos distintos porque, al final, se comparte el mismo sistema social al que se llega desde posiciones distintas de partida. Es todo lo de los tres órdenes. Se llaman también sistema trifuncional, tripartición, concepción tripartita de la sociedad. Y, bueno, más bien la lesión de hoy va a ser el fruto de mis investigaciones sobre este tema, sobre lo que no creáis, que he escrito mucho, porque, en fin, me he trabajado otros temas de mentalidad colectiva, pero siempre he tenido en cuenta lo que es la clave bóveda desde el punto de vista de la subjetividad humana del sistema ciudadano, que es la tripartición, ¿no?, esta social. Claro, no hay base, casi, es bibliográfica desde el punto de vista de la historia generalista. Han trabajado algo sobre esto hispanistas, que hacen historia de la literatura medieval, hispanistas franceses o de influencia franceses, utilizando fuentes literarias y narrativas, pero, claro, al estilo de este sistema de interespecialización que sufrimos, es decir, que no conectan esos discursos narrativos con la realidad histórica a su conjunto, es decir, no lo relacionan, en definitiva, con la dimensión social y económica de la historia. También hay algunos trabajos de historiadores del derecho sobre fueros y eso, muy poca cosa. De hecho, para cerrar la elección tuve que directamente acudir a las fuentes. Por lo tanto, a diferencia de otros temas en los que me he basado en las estupendas investigaciones, sobre todo en el ámbito económico-social y político, que tenemos en el medievalismo español. No es el caso de este tema de la mentalidad, que queda corto para todo lo que había acabado, pero, en fin, nos vamos a concentrar en el estudio de la trifunción, de la tripartición feudal. Es decir, defensores, oradores, laboratores, es decir, caballeros, clérigos y campesinos. El origen de este sistema trifuncional, entendido como un sistema imaginario, mental, emocional, o que ya dijimos, pues el origen es muy remoto, es prehistórico, es indoeuropeo. Un antropólogo francés, el francés, Georges Dumézil, lo estudió considerando que el origen de esta concepción más étnica y tribal que otra cosa en sus comienzos, pues es indoeuropeo, y por lo tanto, prácticamente, acaba influyendo en toda Europa, y también en la India, con quien compartimos esos orígenes indoeuropeos. Cuando me refiero al ámbito tribal, étnico, indígena, etc., pues es muy sencillo. Es decir, siempre en estas etnias encontramos un jefe militar, un jefe religioso, y la masa de sus componentes que trabajan el campo, principalmente, como sucede en todas las sociedades históricas, pues bueno, pues hasta la época contemporánea, ¿no? Entonces, nos referimos, hablando del sustrato indoeuropeo del sistema trifuncional, nos referimos en Europa a los celtas, pero también a etnias anteriores a los celtas. De hecho, que esta influencia en la península ibérica casi la cubre por entero, ¿no? Casi la cubre por entero, con la excepción del levante ibérico, perdón, y de esa parte norteña central del mundo vasco. Por lo tanto, en principio, las mismas influencias que pueden haber tenido lugar en Francia a partir de los celtas, pues aquí han tenido a partir de los celtas y los pre-celtas en toda, prácticamente, toda la península ibérica medieval, vamos, incluye toda la corona de Castilla, por supuesto, Portugal, y la parte más occidental de la corona de Aragón. Claro, esto siempre estamos hablando de la transmisión a través de lo que llamamos los reinos cristianos occidentales, es decir, a través de la tradición romano-occidental, en último estreno, en el continente europeo, porque Al-Andalus viene de otras influencias orientales, como ya sabemos. Por lo tanto, consideramos como muy probable, pero que está sin investigar, por lo menos que yo sepa, que la resurgencia indígena, que ha tenido documentos importantes en la península ibérica, que hemos estudiado, primero, en el Bajo Imperio, cuando se disuelve el poder de Roma, y, a lo seguido, con las invasiones germánicas, y, pues, en el segundo momento, con las invasiones musulmanas y los pactos indígenas que se forman en el norte peninsular para, en el momento de la constitución de los reinos cristianos del norte. Es decir, que toda esa resurgencia indígena, sobre todo en el segundo paso, a partir del siglo VIII, pues, claro, incluye a lo largo de toda la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media, de manera que, de una forma u otra, suponemos que está presente en el momento de la plena Edad Media, en que se adopta ya una forma clara la tripartición de la sociedad en clérigos, en caballeros y campesinos. Bien, yo creo que es una clave explicativa fundamental para entender la formación y la evolución del sistema feudal desde un punto de vista global, porque explica, el sistema trifuncional explica mejor que cualquier otra teoría económica y social las relaciones de los hombres con la sociedad, las relaciones de la sociedad con la economía y las relaciones de la economía con el poder. Al mismo tiempo, de manera implícita, más que explícita, la tripartición imaginaria en clérigos, guerreros y campesinos y eso legitima el cobro de rentas y servicios por parte de los dos grupos que constituyen la clase feudal, es decir, de los caballeros y de los clérigos, ahora entendidos como señores feudales. Es decir, eso está ahí siempre y es fundamental para entender lo que tiene de consenso el sistema feudal, que es mucho, como todas las sociedades o formas de sociedad que se prolongan a lo largo de los siglos. Aunque, claro, como sabemos, este consenso en determinadas circunstancias, sobre todo en épocas de crisis, al final de la edad feudal, pues se impone también por la coerción. Es decir, es muy difícil de separar en el funcionamiento del sistema feudal la coerción del consenso. Por ejemplo, el sistema de fortalezas que forma parte del sistema feudal pleno, pues, bueno, es un sistema coactivo desde el punto de vista de las fortalezas que en la época dorada del feudalismo son símbolo de atracción imaginaria para toda la sociedad, pero al mismo tiempo es una manera de disuadir de posibles rebeldías. Y, bueno, por eso que donde las revueltas sociales fueron más allá, como es el caso de Galicia, no sólo para la ponínsula ibérica, sino para toda Europa, acabaron siendo echadas abajo. Entonces, en ese sentido, el sistema aquí funcional, mientras funciona, pues, galicia el cobro de las rentas y la prestación de servicios de los vasallos hacia los señores, independientemente de que fueran laicos eclesiásticos, independientemente de que unos tenían como función el ejercicio de las armas y otros tuvieran como función la intermediación entre la sociedad y Dios. Bueno, se ha criticado, con razón, que el sistema de los tres órdenes enmascara la desigualdad social, la diferencia de clases, la detracción del excelente económico que generan los campesinos por parte de los dos brazos que constituyen la clase indigente, el brazo eclesiástico y el brazo laico. Y eso es así. Sí, pero durante la plena Edad Media, mientras el consenso, digamos, es más importante que la coacción para el mantenimiento del sistema feudal, podemos dar por seguro de que las contrapartidas que los defensores, por un lado, y los oradores, por otro, prestaban a la mayoría de la sociedad y justificaban implícitamente el pago de las rentes, eran tremendamente sentidas y además necesarias. Y el tercer orden, o el tercer Estado, como queráis, sabía que en el periodo de funcionamiento más eficaz y estable del modo de producción con feudal, ellos tenían dos tipos de seguridades garantizadas. Primero, la seguridad física de sus personas y de sus familias en una época de inseguridad. Es más, la formación del feudalismo tiene que ver con la necesidad de seguridad que sentía la población y que fue un mal endémico durante toda la alta enfermedad. Y la otra seguridad que tenían garantizado, o por lo menos lo sentían así, es la seguridad espiritual. Es decir, el deseo colectivo de superar la vida terrena en el momento de la muerte, pues teniendo esa seguridad, acceso al mejor mundo que se ofrecía más allá, que es el mundo de ultratumba, que es el mundo del cielo cristiano, aunque muchos tenían que pasar por el lingo purgatorio, ¿no? Pero al final, o sea, había una explicación colectiva, masiva, porque estamos hablando de una sociedad donde no se conoce el ateísmo, la creencia general, vamos, el cumplimiento de las prácticas, pues depende, porque si eso lo juiciamos desde el punto de vista moderno contemporáneo, claro, las cumplían, pero ellos tenían su propio sistema de actuar como creyentes y eso además no obstaculizaba, sino que tenía como parte fundamental esa función que hacían los monjes y los clérigos en los conventos, en las parroquias, en las catedrales, de asegurar mediante el rezo ese papel de mediadores con Dios y que les garantizaba, insisto, el ir al cielo después de la muerte. Claro, en la baja de las medias se produce claramente una ruptura del sistema trifuncional y mejor, vamos, mejor expresión de esa ruptura es lo que decían los irmandinos de Galicia, que ellos habían levantado contra los señores caballeros y peralados, y eso lo decían, aun teniendo en cuenta de que la mayor parte de la iglesia gallega en ese momento apoyó a la revuelta popular, a la revuelta de los irmandinos, porque estaba más que nada dirigida contra la oligarquía feudal, contra la alta nobleza, pero no se olvidaban de incluirlos en esta especie de bipartición o de tripartición de la clase feudal, señores, caballeros y peralados. Claro, eso acaba resolviéndose con la emergencia del Estado moderno que asume todas las funciones de consenso y coacción que en los orígenes de la alta, en los orígenes de la Edad Media, el rey había, digamos, trasladado a los señores feudales. Decíamos que más bien esta lección es un poco resultado de mi propia investigación sobre el tema y cómo investigar las tres órdenes de la sociedad medieval. Nos encontramos tres tipos de dimensiones o tres tipos de posibilidades. La más ocurrida y también la más importante, porque ofrece un discurso homogéneo, es lo que extraemos de las fuentes narrativas y donde aparece, pues, formulado literariamente este sistema funcional de defensores, oradores y campesinos. Después no es menos importante, aunque cuando nos encontramos en todo tipo de documentación, también en documentación de archivo, no solo literaria e incluyendo la iconografía y lo que queráis, iconografía artística y lo que queráis, cuando nos encontramos las tres funciones sociales por separado, o sea, representaciones de clérigos, representaciones de caballeros, representaciones de campesinos, donde cada uno está ejerciendo su función. Los campesinos aparecen generalmente trabajando, siempre los clérigos vinculados, claro, a iglesias, a catedrales, en su propia, en la función que les propia, y los caballeros, normalmente, matados de caballeros y armados. Es decir, eso es una moneda de investigar, también por separado, las tres funciones de la sociedad. Y, en último caso, lo que ya vimos, las propias prácticas, es decir, la vida social y económica, política y cultural, donde aparecen, con sus mentalidades, los actores históricos, los hechos históricos, los procesos históricos, lo cual es, incluso en los casos donde tenemos, o en los periodos históricos, sobre todo, durante la alta edad media, donde no tenemos datos escritos, pues nos quedan los datos de mentalidad que podemos extraer sobre este tema, u otro tema, de los propios sexos históricos. Eso siempre vamos a disponer de ello. Por ejemplo, durante la alta edad media, durante la alta edad media germánica, en los siglos 5, 6 y 7, pues queda como muy claro, viéndolos por separado, como la aristocracia, lo que será después la nobreza, asume la función militar por influencia de los indio-europeos germanos, que son la nueva casta de poder, y que vienen a reforzar, obviamente, las resurgencias indígenas prerromanas, de tipo pre-celta y celta, que se dan en todo el norte peninsular. Y vemos también, por separado, como de una manera modesta, como eremitas, como monjes, como clérigo, y muy tempranamente, ya en el siglo VI, como obispos, pues nos encontramos a los oradores en noción, centrados en su tarea de intermediarios con la divina providencia. Esto, que, como sabéis, es una simple, en primer lugar, una simple continuidad de la iglesia patriocristiana, de la iglesia que prosperó en el Bajo Imperio, también en la península ibérica. Bueno, prosperó relativamente, como bien sabemos. Claro, que al principio podía aparecer, y era una continuidad con la iglesia de la época romana, pero que inmediatamente, muy pronto, sobre todo a partir de las invasiones germánicas, empezaron a actuar en función del nuevo contexto tan distinto, que era el contexto germánico, tan distinto en comparación con la época romana. De todas maneras, estas dos primeras funciones, la militar y la eclesiástica, que se dan durante la época germánica, pues eran muy indebles, es decir, faltaba su fusión como clase dirigente, faltaba una visión más de conjunto de la sociedad, de hecho, la tendencia era un poco mirarse al ombligo, tanto por parte de la iglesia, como por parte de esa nobleza que surge de la fusión de la ortocracia romana y de las élites germánicas. Bueno, se empieza a dar esta formación de una clase noble, con su vertiente laica, su vertiente eclesiástica, y también, pues eso, una iglesia que se crece ya a partir del momento en que los reyes germánicos se convierten en el catolicismo y sobre todo durante lo que llamamos la Alta Edad Media Cristiana Occidental, siglos VIII, IX y X, que es cuando aparecen tímidamente las primeras formulaciones trifuncionales por escrito, donde se combina la función tanto de los clérigos como de la nobleza de la época y de los propios campesinos. Vamos a seguir la pista de todo esto, pues a través de algunos textos que trataré de ir analizando. El más antiguo que se baraja para la época germánica, considerando, insisto, que es un tema que está todavía poco investigado, y yo mismo pues he hecho una escolleta, una selección rápida para poder preparar la lección y nada más una selección rápida de texto. La primera mención que tenemos un poco extraña para lo que estamos hablando aquí, también muy alejada de lo que será la plena Edad Media, es Isidoro de Sevilla, que está activo en los siglos VI y VII en la Hispania de Misígoda, como ya sabemos. En realidad él no habla de la tripartición aplicada a su época, eso hay que dejarlo claro, es decir, a la edad, a la península ibérica germánica, sino que está hablando de Roma. Y al hablar de Roma, pues comenta como los primeros romanos, según la leyenda de Rómulo, pues estaban divididos en tres, hoy diríamos, después se dirá en tres órdenes. Claro, volvemos a lo mismo, se trata de una tripartición de tipo étnico e indo-europea de origen, en la península itálica. Entonces, según la tradición legendaria sobre el Rómulo, como los orígenes de Roma, el Rómulo, argumentado por Maró, a todos, que es sumamente conocido, pues ahí, en el texto de esa leyenda, aparece dividida la sociedad en tres partes, en senadores, en caballeros y en pueblos menores. Bueno, pues es, pueblos menores, se entiende la plebe, porque claro, digamos que lo que es la continuidad romana, también desde el punto de vista literario y ideológico, cuando más se siente, pues es en los orígenes de la Alta de las Medias. Es decir, Isidro de Sevilla es inmediatamente posterior al siglo de las invasiones germánicas, entonces, en ese sentido, siguen pensando como romanos en gran medida, bueno, y en este caso, con más motivo, se está refiriendo a Roma. Claro, lo de pueblos menores, bien, lo de caballeros, bien, lo de senadores, se va a dejar de ser sorprendente, si no fuera que el tema está pensado para explicar los orígenes de la República Romana, ¿no? Y los políticos, especialmente el Senado, pues juegan el papel de cabeza de la sociedad, lejos todavía del momento de ser que la cabeza de la sociedad será la Iglesia, muy lejos. Incluso en la época de Constantino, en el siglo IV, no es así. Es decir, cuando el cristianismo se hace en religión oficial, para nada sustituye a las autoridades del Imperio y a las autoridades romanas en ningún ámbito, ¿no? Es decir, el panteón romano estaba por debajo en cuanto a poder sobre la sociedad, que el propio poder político, por lo tanto, aplicado a Roma, se entiende. Y, claro, pues te preguntas tú, ¿y cómo es que el primer orden pasan de ser los representantes políticos de la sociedad, los senadores romanos, a ser los eclesiásticos? Bueno, pues eso es la historia del tránsito de la edad antigua a la edad medieval, principalmente donde la Iglesia juega un papel importante. De todas maneras, esto de la tripartición feudal, esto de cuál de los tres estados se ponía en primer lugar, es un tema que estuvo siempre un poco a debate. Claro, como los escribían normalmente, eran clérigos, ellos se ponían a sí mismos como el primer estado de los tres. Pero, de todas maneras, en otras fuentes aparecen los caballeros, como los defensores. Incluso nosotros, cuando citamos, solemos citar a los caballeros, y, por lo tanto, a los defensores, en primer lugar, porque, claro, la seguridad física de esa sociedad está por delante de cualquier otra consideración, en uso de cualquier otra consideración espiritual. Pero, bueno, en eso dependemos de quién sea el autor y de qué medio cultural y social viene. Bueno, Isidoro jugó un papel importante para que en la época, en el estado de Isidoro, la Iglesia jugara, fuera a tu diáfora político, y lo consiguió en gran medida. Fue muy exigente en ese sentido. Pero, bueno, por lo menos en el texto que se suele manejar para hablar de la historia de los tres órdenes, no aparece esa preeminencia de la Iglesia sobre los poderes pobres. No aparece para nada, porque tampoco se plantea, porque se plantea dar desde la Iglesia a la sociedad una manera de autocontemplarse, hay que olvidarse que este sistema disfuncional es una representación social, ¿no? Es decir, perfectamente, que el partido es una representación social inventada, es un imaginario, más que reflejar fielmente las divisorias sociales, que son más de clases y de grupos sociales. Entonces, él no pretende dar un nombre y un enfoque a la sociedad de su tiempo, que se está formando, pero muy escasamente, ¿no? Porque, digamos que los escritos de él, en el mejor de los casos, pues no pasan de los comienzos del siglo VI, o sea, de los comienzos del estado visigodo peninsular. Por lo tanto, era muy prematuro pedir eso, una visión de conjunto de la sociedad que pudiera ser asumido por todos los grupos y clases sociales. Además, la Iglesia tenía ya cierto poder político, gracias a la conversión al catolicismo, primero de las élites suevas, después de las élites y de la monarquía visigoda, pero no tenía poder social y económico, no estaba integrada en la clase dirigente, que era principalmente aristocracia, nobleza, ¿no? Sabemos que incluso la Iglesia estaba a manos de los laicos, su patrimonio en gran medida, sobre todo el patrimonio de base, que siempre fue fundamental para entender la influencia de la Iglesia en una sociedad de estas características. Y, bueno, a partir de aquí, ya entrando más en la Alta Edad Media, nos vamos a regir por los análisis hechos de los antropólogos y los historiadores franceses, que son, en este tema, en general, en el tema del estudio del feudalismo y de la Alta Edad Media, pues son, en fin, una vanguardia historiográfica, simplemente, y eso cuajó después en las escuelas anales a partir del año 1929, ¿no? Chocs de Dí, uno de los grandes historiadores de los terceros anales, publicó en el año 1978 un libro que son los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, ¿no? Y recogió para Francia, siempre pensando que todo el resto de Europa era con Francia, ¿no? Como se dice ahora, nos decía un colega de Toulouse en un congreso, me decía que hay muchos franceses, académicos, entendía, que creen que todo el mundo sabe francés, claro, ahora, más bien nos entendemos en francés los de mi generación que vosotros habéis pasado con armas y roguesas, al inglés, como todos sabemos, y en realidad el inglés es la primera lengua franca de todo el mundo occidental, ¿no? Bueno, pues entonces, a partir del libro de Dí Dí, pues empezó a prestar una mayor atención al tema de la tripartición de la sociedad feudal, aprovechando ya que se trataba de una terminología que los propios antropólogos habían difundido bastante, ¿no? Entonces, que resultaba familiar, pues al conjunto de las ciencias humanas. La primera cita que maneja Jean-Divis es del siglo IX de Aymond de Hausser, ¿sí? Donde aparece ya claramente en sus textos la tripartición como, así, como la conoceremos en la plena, en la media, que es sacerdotes, milites, o sea, caballeros y agricultores. Evidentemente, ahí como después suponemos que pasará también o que pasó en la península ibérica, esto viene facilitado pues por la influencia celta, que es la forma en que la manera de ver el mundo de los indoeuropeos, pues llegaron hasta la media francesa, pasos iguales en el resto de Europa. Claro, estamos hablando del siglo IX y uno se pregunta en siglo VIII, IX y X, alguien investigó, por ejemplo, empezando por las crónicas asturianas, si en los reinos cristianos del norte aparece esta tripartición como un conjunto o por separado, seguro que sí, pero seguro, segurísimo, yo no he hecho esa pesquisa, ya digo que esto requiere una investigación, una tesis y más de una tesis para llegar al fondo de cómo se plasmó el sistema trifuncional en la península ibérica alto y reno medieval. Bueno, la segunda cita que utiliza Jacques de Ville es de Abdon de Fleury del siglo X. Bueno, atención, porque, claro, se trata como en el caso anterior de un clérigo, ¿no? Entonces, los clérigos siempre ponen como primer estado, como primer orden a la iglesia, naturalmente. Entonces, lo que hace el monje de Fleury es dividir primero la sociedad en laicos y clérigos. Y después los laicos los dividen a agricultores y combatientes. Los agricultores, dicen, tienen como función alimentar a la iglesia. Bueno, aquí sí que aparece el tema del deber de pagar la renta. En el caso de la iglesia, la primera era renta específica, es diezmo, ¿no? Pero bueno, como señores feudales, pues naturalmente también cobran las otras rentas y servicios como el resto de los señores. Y pues aparecen los combatientes. Y en el caso de los combatientes, separados de los agricultores, lo cual quiere decir que está hablando del milite, de los caballeros, en aquella época más bien pequeña y baja nobleza para entendernos según los esquemas posteriores de la diferenciación en estratos de la nobleza feudal. Bueno, pues los combatientes dicen que reciben una paga pero también para defender la iglesia. O sea, la función de pagar rentas de los agricultores era todo para la iglesia y la función de defender lo que será defender la sociedad después será, aquí en este caso, los milites recibían una paga para defender la iglesia. Claro, la paga, estamos hablando del siglo de quién habla, de dónde viene, pues que viene del Estado, del Estado carolingio y de los condes carolingios, estamos en Francia que pagaban así por sus ejércitos, tanto los condes como el propio emperador. Entonces, en ese sentido es interesante porque se pasa de una división bipartita a laicos y clérigos a una visión tripartita de clérigos, agricultores y combatientes. Por lo tanto, nos acercamos en esa división y además algo que no es habitual aquí, se relaciona con el pago de ventas y la prestación de servicios. Claro, la iglesia solo, porque desde el punto de vista objetivo es cierto que todavía no había tenido lugar esa fusión de grandes dominios con el señorío constitucional, con el señorío estrictamente feudal. Pero bueno, nos vamos aproximando con más claridad que desde el siglo VII e incluso desde el siglo también que el siglo IX, porque aunque hay mundo ser pues divide bien en los tres órdenes que luego se generalizarán la sociedad, sin embargo, no es tan claro el tema que después desaparece, en los siglos posteriores desaparece el tema de quién paga, quién, y por qué, y por qué hay que pagar a los combatientes y por qué hay que pagar a los préridos. Claro, los combatientes se cobran del Estado, del jefe administrativo, que fue como empezaron a funcionar los condados, que era un origen en la zona de influencia del imperio carolicio a los imperios feudales, pero es que los condes en un momento dado, incluso en el plano de carolicio, del imperio carolicio, pues naturalmente reciben ese derecho a las rentas como parte de la delegación por parte del monarca de las funciones públicas, ¿no? Es decir, que en ese sentido ellos no solo tenían que pagar a sus soldados, sino que percibían, percibirán la renta feudal para ellos mismos actuar como defensores de la sociedad. Bueno, no sé si se os ha escapado o no que esta trifuncionalidad recuerda a Santísima Trinidad del cristianismo y a la búsqueda en el número 3 de toda una serie de divisiones que pueden aceptar a la creencia o pueden aceptar incluso al funcionamiento del conjunto de la sociedad. Eso será constante y es sin duda un aspecto que contribuirá a la formación y a la difusión del sistema trifuncional secular, laico, vamos, por mucho que la Iglesia jugara un papel importante en la formulación de esta, de los tres órdenes de la sociedad, pues bueno, el hecho de que al mismo tiempo se estuviera difundiendo eso de la Trinidad que son tres y uno al mismo tiempo, pues eso seguro que ayudó a la formación y a la difusión del sistema trifuncional social. por fin llegamos en el siglo XI a un obispo que era un obispo feudal porque Ferri era un simple monje, un monje importante pero un monje y en el siglo X no se daba para nada esto de que la Iglesia estuviera incrustada en el sistema social por arriba, claro, principalmente, que es lo que nos interesa para este estudio de una mentalidad dominante. Tardará y eso sucederá a partir del siglo XI en plena Edad Media ya como consecuencia del tránsito del siglo X al siglo XI de Ferri al Caberón de Laón, la ciudad de Laón todavía existe en el siglo XI pues aparece ya la formulación definitiva del sistema de los tres órdenes dice dice el obispo de Laón triple es la casa de Dios que se cree una unos oran otros combaten otros además trabajan y continúan los tres están unidos y no soportan la desunión se trata del verso de Laón del obispo Adalberón de Laón bien entonces tenemos ya la formulación unos horas otros combaten otros trabajos la formulación ya de eso de oradores de defensores y de laboratores es curioso además que después más o menos suele desaparecer es decir porque claro los propios agricultores tienen que orar y tienen que combatir como soldados en el segundo caso y en el primer caso hablando de orar pues claro como feligreses de las parroquias y de sus obispos o de los abades de los conventos pero bueno además dice además de los esto tenderá a una especialización clara y en las formulaciones siguientes simplemente unos oran otros combaten y otros trabajos están unidos y no soportan la desunión es decir ahí digamos que llega a su punto máximo esa 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 función social de la iglesia en el sentido de que la iglesia forma parte ya de la cúscula y como son los intelectuales durante casi toda la edad media los intelectuales que había pues ellos se sienten en la obligación de generar una visión del mundo de ese momento en que que sirva para todos que sirva para todos y que además esté unido y entonces la unión viene de este llamamiento de que no soportan la desunión expresando un deseo naturalmente y esto más o menos es así durante toda la plana media y al principio se decía claro triple es la casa de Dios bueno triple traducción de latín naturalmente pues nos retrotrae a lo que decíamos antes el uso del número tres para como imaginarios religiosos como imaginarios sociales que están vinculados a la idea de la trinidad y es la casa de Dios que se cree una claro la casa de Dios es decir que quien crea esa sociedad y le dice como tienen que repartirse los roles de cada de cada grupo social es Dios como todo si algo es la edad media es una una sociedad providencialista donde de todo lo que se crea y y y lo que evoluciona y etcétera tiene un origen divino no eso la la estereografía medieval es una estereografía providencialista que se cree una es decir aquí nos hace prestar una buena ayuda para los que sabemos siguiendo a GD de que el sistema aquí funcional forma parte del imaginario medieval es decir primero porque hay imágenes se representa esta tripartición pues en bajos relieves en en ilustraciones diversas etcétera durante todas las medias pero también es imaginario porque es una realidad inventada es decir la realidad digamos más real si sirve decir una palabra así después de la otra es un mundo que es lo que lo que perciben más directamente los hombres de ese tiempo es un mundo de señores y vasarias y después un mundo de señores y vasarias y ciudadanos urbanos es decir pero de todas maneras el imaginario era este y es lo que funciona porque además todo hay que decirlo cuando yo dije que tiene cinco componentes la mentalidad decir que la parte que tiene la mentalidad medieval la racional es es un tinto si me permitís esa licencia cuantitativa el resto es pensamientos no irracional necesariamente pero no racional es decir que no está sujeta ninguna sociedad hasta hoy en día deja de estar sujeta a los factores emocionales los factores imaginarios los factores inconscientes la inercia de las prácticas y etc pero la sociedad medieval era todavía más más imaginaria que las sociedades más racionalistas del antiguo régimen y de la época contemporánea aunque bueno todo eso es muy relativo ahora a la hora del irracionalismo pues también no hay mucho de que presumir ni en la época moderna ni en la época contemporánea en tantísimas ocasiones serían casos de irracionalidad activa y de historia bueno es muy probable que esta formulación final que tiene su propia historia del sistema trinfuncional pues llegara a la península ibérica a través del camino de Santiago que está por investigar aunque como sabéis en esto y en otras cuestiones que tienen que ver con las prácticas sociales y con la mentalidad yo creo que tiene más importante la difusión que es más importante los fenómenos paralelos que se generan pues en este caso tanto en la península ibérica como en Francia que los procesos de difusión por el mayor nivel de tipo intelectual y de tipo cultural del feudalismo francés en realidad se trata de poner nombre a unas experiencias prácticas que se venían viviendo desde los orígenes de la Armella desde el siglo V es decir que las tres funciones que se nombra ahora de una manera formal y relacionando entre sí cada una de ellas esas tres funciones se venían ejerciendo social y económicamente y políticamente y culturalmente desde hacía varios siglos de una manera paulatina ya lo dije se fue se fue añadiendo la función militar a la aristocracia a la nobleza y también fue adquiriendo fuerza la iglesia en su función de rezadores y los campesinos son los que incluso antes de que se formaran estos grupos dirigentes estaban ya ahí ¿no? es decir alimentándose a ellos mismos y de alguna manera pagando una parte de lo que producía a los sectores predominantes social y económicamente y políticamente en cada momento es decir que cuando se necesita una formulación explíctica clara de este sistema trifuncional que venía funcionando por separado en momentos que se constituye el feudalismo es decir en la plena edad media y ahí llegamos ya y lo dejamos para la segunda parte de la lección a los textos que nosotros hemos añadido para su análisis de origen hispano más bien ya el siglo siglo XII lo dejamos aquí en cinco minutos ¡Gracias!